Hola que tal, bienvenidos al segundo episodio de Pokémon Light Platinum. Vamos a empezar donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde tristemente perdimos a nuestro querido inicial. Pero pues vamos a continuar donde nos quedamos. Vamos a ver si no nos hemos dejado quizás algo por aquí. Y también, bueno, he estado detrás de cámaras subiendo un poco de nivel. A Grawliel ha subido a nivel 9 y a Likita a nivel 10. O creo que ya estaba a nivel 10, creo, no me acuerdo muy bien. Pero de momento vamos a seguir, pues, ¿no? Ve, de hecho aquí hay un objeto. Y quiero revisar también las casas. Es Cama Bella. Quiero revisar las casas también en este... En la ciudad. Que no sé qué ciudad es. De momento no podemos atrapar ningún Pokémon debido a que no nos han dado todavía las Pokéballs. Tampoco podemos correr, no tenemos las zapatillas. En Central City. A ver. A ver, de momento... Esto no sé qué es. Y tengo acceso. Esto no sé qué es. Ah, ya. Esto es un lugar para los concursos Pokémon. De momento eso no lo vamos a tocar. Digamos que no es algo relativo ni importante, digamos, en la aventura. Así que vamos a seguir. Trajan en la mina es muy peligroso, pero mi Onix me ayuda mucho. Ok. Tú. Vamos a salir con mis amigos. Nada más. Eso nada más. A ver. Tú. Tú eres entrenador. Pues toma esto. Oh, muri amuleto. Bien, 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 bien. Aunque... A ver, es que lo rápido que ganas pasta con esto. A ver, lo bueno. Esto... La muri amuleto servirá más que todo para conseguir pociones como tal. O sea, dinero para las pociones. De momento lo voy a poner a Growlithe. Y por aquí que hay... Otro entrenador. El primer gimnasio de Shetty usa Pokémon tipo bicho. Ok. Entonces tipo fuego nos vendrá muy bien. Estudiar, estudiar... Tengo que estudiar para tener un buen futuro. Así es, muchachos. Tienes que estudiar para tener un buen futuro. Tengo que terminar siendo YouTuber. A ver, a ver. En Central City hay muchísima gente todos los días. Creo que eso es... La ropa cowboy es la que está de moda ahora. Pues sí, muchacha. El campeón de Shetty es Kaori. Él se crió en Central City y es uno de los mejores entrenadores del mundo. A ver, creo que ya está todo... Todo... De cierta forma revisado por aquí. Ya si me dejo alguna cosa por aquí... Ya regresaré fuera de cámaras. Ya regresaré por aquí. A ver qué tal, ¿no? ¿Qué tal las cosas? ¿Este Shins es salvaje o algo? No me lo puedo llevar. Pues no. Entonces vamos a continuar. Que me imagino el camino es por acá. Debes tener cuidado con esta ruta. Hay Pokémon muy fuertes. No, no. Debería ir. Entonces... ¿A dónde debería ir? Creo que a la central de radio creo que me dijo el Ouk. No recuerdo muy bien. Creo que lo pasé muy rápido esa parte. Pero creo que es a la central de radio. O tengo que regresar al pueblo. No recuerdo. Pero creo que es a la central de radio. A ver, vamos a ver. Vamos a ver como lo quieran. Bienvenido a la central de radio y TV. Bienvenido a la central de radio y TV. No, no puedo entrar todavía. Lo siento, pero no puedo pasar ahora mismo. ¿Dónde tengo que ir? No sé dónde tengo que ir. A ver, voy a hacer un pequeño corte por aquí para... Para averiguar dónde tengo que ir. Al parecer sí tenía que venir a ver a la profesora Yasmin. Regresé al pueblo. Ya no pude grabar esta parte donde, digamos, se empezó a animar esto. Pero ya, bueno. Gracias por haber venido, profesor Ouk. No hay de qué. Martín me dijo que tenía que venir aquí porque necesitaba todos los resultados de mi investigación. Sí, con yo y Martín pudimos descifrar los datos de la lápida antigua de Central City. Genial, parece que está relacionado con mi investigación sobre el ADN Pokémon. Tome, profesor. Aquí están los datos de mi investigación. Se los entrego en un CD. Gracias. Voy a estudiar esto en mi laboratorio de Central City. En la torre de TV y radio. Si necesita algo, llámeme de inmediato. Ok. Muchas gracias, Martín. Y ya que estás aquí, dicen que el gimnasio de Inore City está abierto otra vez. Deberías retar a Jessica, su líder. Ok, pero ¿y las zapatillas? Ah, antes de irte, toma un pequeño regalo. Bien, las Pokémon. Bien, 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 bien. Espero que traes muchos Pokémon con ellas. Y quiero las zapatillas, quiero las zapatillas. Mamá, las zapatillas, por favor. Y aún nos quedamos sin zapatillas. A ver, esto de caminar así es un poco molesto. A partir de tus Pokémon nos han cansado, ¿por qué no me dejas curarlos? Ok. Seguimos. Ahora sí podemos atrapar Pokémons. A ver, vamos a... Como habíamos quedado antes, en el modo Nuzlocke, podemos atrapar solamente el primer Pokémon de cada ruta. Por ejemplo, esta en la ruta 401. Vamos a ver que Pokémon nos sale como primer en la ruta un Starly. Ok, pero el detalle está en no matarlo. El detalle está en no matarlo debido a que tengo Pokémon con mucho ataque. No sé, ¿cree que lo voy a atrapar si le tiro? Si le tiro una Ultra, vale. Uno, dos. ¡Ah! Starly. Vamos a otro Pokémon. Dos. ¡Ay, no! Vamos a otra. Si no... Si no... Si no, le vamos a dar ya con... Con... El Equid. Creo que el Equid tiene menos poder. Vamos. ¡No! Le faltaba uno. Vamos. El Equid. Vamos con el Equid. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tal? Si lo matamos, ya estamos fritos. Creo que... Es que todo lo va a matar. Todo ataque lo va a matar. Y necesito Pokémon tipo volador también. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! ¡Gacha! A ver, es un Starly macho. ¿Qué nombre le quedaría a Starly macho? Sería... Vamos a ponerle... Luis. Nuestro Starly llamado Luis. Ok. Y vamos a continuar. Ya el Starly... No sé si subirlo de nivel... Mientras vamos avanzando. O en todo caso, para asegurarnos mejor lo sube de nivel después, ¿no? Creo que sería lo más adecuado. De momento, no tenemos Pokéballs. Pero vamos a tratar de conseguir... Ojalá que ya vendan en la tiendita. Y tenemos otra ruta para capturar en la parte de arriba. A ver, señor. Si te quitas, por favor. Ya... Vienen antiguos y Pokéball. Por favor, quítate. Que necesito comprar. Ya. Muy bien. ¡No! Señor, quítate. ¡Quítate! Tío, ¿qué le pasa a este tío? Bienvenido. Vamos. A ver, Pokéball. 10 Pokéball. Bien. Entonces, ahora sí podemos atrapar en la siguiente ruta. ¿Qué está en la parte de arriba? Ojalá que no... No haya muchos problemas. A ver. Esa es una zona Safari. No sé si puedo capturar. Creo que de momento no puedo capturar en una zona Safari. Es el Marne Lake. A ver. ¿Qué Pokémon nos aparece aquí? Segundo Pokémon del día. Eso. ¡Krogum! A ver. Este Pokémon es interesante. Pero. Pero. Hay un detalle. Y es que. Tengo miedo tocarlo. Porque. Envenena. Envenena. No te envenenas, por favor. No te envenenas bien. A ver. Vamos a atraparlo. Y este es. También es un macho. Así que. Tres. Tres. No. Dos. Vamos. No. Impresionar. Vamos. Segunda Pokébola. Atrapa. Creo. No. No. We're crying. It's prisoner. Vamos. Ahora sí. Tercer Pokébola. La tercera. La vencida. Vamos. Una. No. Ahí va a matar este Krog. Vamos. 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 La cuarta. La vencida. Vamos. Uno. Dos. Tres. Vamos. Krog. Atrapado. A este le pondremos. A ver. Un nombre. De Krog. Te hace llamar. Eh. Te hace llamar. Te hace llamar. Luno. ¿Cómo te hace llamar? Te hace llamar. Hitori. Hitori. Te hace llamar. Muy bien. No. Hitor. Y le puse Hitor. No. A ver. Este. De momento no sé si. Creo que ya puedo avanzar. Creo. Tengo a Hitor. Y a. Luis. Quiero. Quiero. Este. También cambiar los nombres a los demás. Pero no sé dónde. Y. De hecho todos son. Machos. Así que. Nombres de. De varones. Tengo que ponerle. Ya saben que si alguien quiere que le ponga nombre. Digamos. O sea. Su nombre que le ponga un Pokémon. Pues. Me escriben. Solamente me comentan. Aquí vamos a atrapar otro Pokémon. Es un. 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 ¿Te vas a llamar? Lulu ¿Te vas a llamar Lulu? Muy bien, Lulu Hitor Luis ¿Qué era Hitor? Pero bueno, ya le cambiaremos a otro día Huntaylow Bueno, de momento Lo que debería hacer es curar Antes de seguir avanzando ¡Uy, caramelo raro! Muy bien Creo que convendría más vender el caramelo raro Que utilizarlo Creo yo A ver, curemos 5, ¿por qué más ya tenemos? De YouTube, éramos 6 Pero muy Charmander Vamos a recuperarlo Vamos a recuperar ese Charmander Yo sé que vamos a recuperarlo A ver, vamos a seguir Bueno, la aventura mortal No recuerdo muy bien cómo iba En las distintas rutas Se encuentran Pokémon distintos Y aquí tenemos una pelea Casabichos combi Derrótalo Vamos, Stunkey Usa placaje Vete, este combate es muy... ¿Qué se supone que tengo que decir? Se supone que entonces tengo que ir A la central de radio, ¿no? Me imagino A ver, vamos a ir a la central de radio Nos dijo Oak Pero que vaya Jasmine No que vayamos nosotros Pero de repente nos dijo nosotros también De hecho, sí Podemos subir A ver, estos cursos de belleza Es muy importante Es fácil encontrar Pokémon recosos en cuevas Esa es una de las más importantes de la región Malos que es el alquiler Es muy caro Bien, tenemos las Pokédex Bien, 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 bien Este es Gol, ¿no? Anda Martín Me alegra verte por aquí Tengo un regalo para Gol y para ti Es una Pokédex nacional Muy bien Conseguimos A ver Oak Martín tiene la nacional de X Con nuestra orientación Puedes encontrar muchos Pokémon A lo largo de tu viaje Muchas gracias, profesor Martín Algún día lucharemos La verdad me estresa bastante Como solamente camina Y no pueden correr Sé que tienes un gran potencial Por lo que te voy a dar Uno de estos tres Pokémon Chicorita Chicorita Me va a dar Tengo tres para elegir Pero Chicorita Chicorita no, sí Chicorita La verdad que No No tienes claro No te preocupes Vuelve cuando tengas decidido Sindacuil Bueno, sería buena opción Pero ya tengo A un tipo fuego Así que Vamos Totodail Sí Totodail Bien Martín tiene un Totodail Muy bien Pero no puedo cambiarle el nombre Tampoco Porque no puedo cambiar el nombre Los Pokémon que me dan Y es macho Vamos pensando un nombre ¿Qué nivel es? Nivel 5 creo, ¿no? Sí Sí, nivel 5 A estos Pokémon Los voy a tener que subir A nivel 10 A todos Para poder, digamos Avanzar en la historia Como tal Y sí Poco a poco De momento Nadie me da razón De las zapatillas No sé cómo conseguirlas Pero de momento Vamos a avanzar así Pues ¿Qué se va a hacer? Me imagino Que ahora ya tengo Acceso Para poder pasar por allá Creo que sí A ver Tengo un Pokémon curado Sí, están muy curados Muy bien Vamos ¿Tú Pokémon están listos? Claro que están listos Vamos a pelear Venipide Este Pokémon da bastante experiencia Ascuas Vamos Crítico Voy a aprovechar Para subir de nivel Además 400 de experiencia ¿Ve? No Rastrala me gusta Caterpie Vamos a poner a A Luis Que digamos Es el que más Débil está Obviamente No lo vamos a hacer luchar Simplemente Que quiero Experiencia Vamos con El L-Kid Sí Puede ser Solamente Lo quiero utilizar Para la experiencia A ver Vamos También También sería bueno Que ustedes Digamos Me dejen Algunos consejos Como por ejemplo El camino Que tengo que seguir O quizás Si me haya dejado algo Decirme Este Hey Martín Te has dejado esto O este Cosas así Cosas así Como que Me ayuden A avanzar O digamos Esto sirve para esto Cosas así De verdad Se los agradecería Muchísimo Si me Si me Si me ayudan De esa manera Yo la verdad He jugado Este Pokémon Pero hace Mucho tiempo De verdad Y no recuerdo Muy bien Cómo Cómo iba esto Uy casi 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 Bien De hecho Están a nivel 10 Todas las Pokémon Que estamos peleando O sea Debería De subirlo Si o si A nivel 10 A mis Pokémon Vamos Lo he subido A nivel 3 A nivel 4 Vamos Otro combi Vamos a A Hitor A Hitor Debería ser Hitori Pero Se quedó como Hitor Y vamos a venir A Growly Vamos Growly Yo sé que tú puedes Growly Vamos 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 Bajamos El ataque Tiene intimidación Growly Muertísimo Se combi Para su casita Y Hitor Subió a nivel 4 Muy bien Cazabichos Aquí hay otro Los Pokémon Pichu Crecen muy deprisa Pero sus Estatos Son muy Bajas ¿Quién eres tú? Mira un Pokémon Que se está ahogando En el lago Es un Pichu Un Pichu Un Pichu Un Pichu Oh no Es un pequeño Pichu Yo te salvaré No Nos hemos tirado Me alegro Me alegro Que estás bien Parece que Pichu Quiere agradecértelo Con una batalla ¿Qué? ¿Puedo atrapar Ese Pichu? Dime que puedo Atraparlo Por favor Dime que puedo Atraparlo Vamos Individamos Por favor No lo mates Por favor No lo mates No lo mates No lo mates Atraparlo Bonita batalla Mi nombre es Diamond Y vengo de la región De Sinnoh Pero aún soy Un novato Pues ¿Qué te parece Una batalla? No Ey 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 Recién estamos avanzando ¿Y quieres batalla? No Pichu Vamos Vamos No nos acobardemos Podemos ganarle A ese Pichu A ver Tenemos ya Varios rivales Está Gol Está Diamond Está Ash Está No me acuerdo ¿Qué más está? Vamos Eliquid A ver Usan Eliquid No vamos a cambiar No vamos a cambiar De momento Pero ese Eliquid Puede ser un problema Con su impacto Bueno Sí Va a ser Un problema Va a ser un problema Uff Vamos a curar Una super Porque La normal No le va a alcanzar Impact Treno No Cuidado 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 Fike Quería revisar También en mi Computadora Porque no sé Si Si este Tengo una Una poción Creo que tengo Una poción Guardada Vamos Vivimos a nivel 11 Un Charmander No Uy 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 Aquí tenemos Problemas Aquí tenemos Problemas ¿Por qué no Tenemos Cómo debilitar Ese Charmander Y está a nivel 12 Impact Treno Vamos No Me quemó No 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 Vamos a perder Vamos a perder A un Pokémon Vamos a perder A Eliquid Vamos a perder A Eliquid No 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 Lo perdimos No Es que no duraron Ni dos capítulos Vamos Mordisco Ok No es muy efectivo Pero igual Vamos Crítico Eso me gusta Eso me gusta Eso no me gusta Eso sí Patuca Esa Charmander Wow Mis respetos Eres muy fuerte Sí Pero perdí A Eliquid Pues felicidades Me impresiona tu habilidad Yo voy a recorrer La región de Sherry Y ahora voy camino Del primer gimnasio Adiós Diamond Un placer Lo mismo digo Pero ahora hemos perdido A Eliquid No Eliquid Sí que no podemos Volverlo a utilizar Para nada Era nuestro único Pokémon Tipo eléctrico Tengo que levelear Bastante A los demás A los demás Pokémon Porque si no Vamos a perder De verdad Vamos a perder Está muy difícil Este Doslog Vamos a Mover Eliquid Aquí Esta es la caja De los muertos Vamos a poner Muertos Muertos Muy bien A ver A Charmander Lo pongo aquí De un momento Porque puede Que si lo volvamos Lo podamos revivir Puede No sé todavía Hay una Hay una Una esperanza De que podamos revivirlo Bien Vamos a curarlo Y bueno Estamos con esos Tres Cinco Pokémon Perdón Growly ¿Cómo se llama este? Starly Crogon Y Gorpel Y Totodale De momento Los nombres No los podemos cambiar Pero vamos a tratar De Quizás en el siguiente Pueblo Podamos cambiarle ese Nombre O no sé Cuando podamos Cambiar ese Nombre Vamos a dejar El episodio por aquí Creo que Bueno son 20 minutos Más de 20 minutos Que estoy grabando Y este Quizás no estamos avanzando Mucho como tal Pero trataré De De cierta forma Tratar de avanzar Lo más Centrado posible O sea No desviarme De las cosas Simplemente Ir a por la historia Y poder completar El Nuzloc Como tal Y de momento Me voy a Tratar de subir Estos Pokémon Al menos A nivel Once Doce Perdón Todos 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 a nivel Doce Quizás Lulu Evolucione Ya Porque creo que Lulu evolucione Nivel 7 Y después Nivel 10 Y los demás No Así que Hasta nivel 12 Al menos Tenerlos todos Para el próximo episodio Vamos a dejarlo por aquí Bueno espero que les haya gustado Este capítulo No se olviden de apoyar Dar su like Suscribirse Para que no Para que les llegue La notificación De video nuevo Y activar la campanita Nos vemos en el próximo episodio Gracias Chao 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 pa